No me he arrepentido, pero esa reflexión de madre mía donde me he metido, yo creo que no hay semana que no la haga. Bueno, se trata de unos expedientes sancionadores que fueron notificados a las partes y en respeto del ordenamiento procesal y con plenas garantías, estas aerolíneas tienen ahora derecho a plantear un recurso de alzada ante el Ministerio. Todavía no lo han hecho, pero pueden hacerlo. Por tanto, como se presenta el recurso ante el Ministerio, yo debo ser prudente y no entrar a valorar ni el fondo ni las formas de este expediente. Ahora bien, sí, lo que sí puedo decir es que desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo tenemos la obligación de defender los intereses y los derechos de las personas consumidoras con arreglo a nuestras competencias y a la legislación, pero cada vez que tengamos constancia de que se producen prácticas fraudulentas o abusivas o que lesionen los derechos o los intereses de las personas consumidoras, vamos a actuar con toda vehemencia y con total contundencia, por supuesto. Claro, la capacidad y la competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en esta materia prevé que se puedan abrir tantos expedientes como casos de prácticas fraudulentas o abusivas se detecten a través de la labor de los inspectores y las inspectoras. Por tanto, sí, se pueden abrir expedientes nuevos, claro. Bueno, lo que iniciamos ayer fue un requerimiento de información, no es un expediente sancionador, es el paso previo, es un requerimiento de información para poder clarificar una situación que es de sobra conocida. Y es que en España se ha normalizado la proliferación de pisos turísticos que no disponen de licencia para ese uso. La consideración, la premisa de partida es que si un piso no dispone de la licencia para ese uso turístico, la publicidad de ese piso turístico tampoco es lícita, tampoco puede ser legal. Detrás de esta iniciativa lo que hay es sobre todo la voluntad de actuar dentro de nuestras competencias y de la manera que podemos hacerlo sobre una realidad que todo el mundo reconoce como extraordinariamente preocupante. La proliferación de este tipo de viviendas turísticas sin licencia está suponiendo gravísimos perjuicios para los ciudadanos y las ciudadanas que viven en las ciudades. Es conocido como la oferta de este tipo de pisos se ha multiplicado en las grandes ciudades, en las zonas turísticas, en las costas, en las islas, en España, al mismo tiempo que se ha restringido la oferta de viviendas que se pone en alquiler, agravando todavía más el problema de la vivienda, que es el principal problema que enfrenta la gente en nuestro país. Por tanto, creo que hay que avanzar en la regulación de los pisos turísticos y creo, desde las competencias que nos corresponden, que hay que restringir la publicidad y la actividad comercial de pisos que no disponen de licencia para ello. Entonces, si un piso no dispone de la licencia para su uso turístico, tampoco debe poder ser publicitado y comercializado como tal, como en cualquier otra actividad. Si no se dispone de una licencia, esa actividad no es lícita. Sin duda, esta ley que se originó en la legislatura pasada, con mi predecesora en el cargo, no pudo ser aprobada por el adelanto electoral. Yo la llevé al Consejo de Ministros en el mes de febrero y su tramitación parlamentaria ha quedado retrasada básicamente por la vorágine electoral, la continuidad de ciclos electorales en España. ¿A quién le diría, pero la justicia sí se ha aprobado? Bueno, yo creo que de las elecciones anteriores salió un doble mandato de las urnas, que explica la existencia de este gobierno. El primero era avanzar en el marco plurinacional, avanzar en la solución al conflicto territorial heredado de los años anteriores y se ha avanzado. El segundo mandato era avanzar y profundizar en la agenda social y en este se ha avanzado mucho menos. Se ha avanzado mucho menos. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que la aprobación de una ley como la ley de familia requiere de una mayoría parlamentaria. Nadie se puede sorprender por esto. Una mayoría parlamentaria que es diversa, que es plural y que tiene sensibilidades diferentes. Yo quiero que en esa mayoría parlamentaria esté incluida también la derecha. Yo creo que el Partido Popular no tendría ninguna razón para poder justificar o explicar que no apoye una norma que lo que va a hacer es ampliar los derechos de las familias en España, reforzar la protección económica y social a las familias, reconocer la igualdad de derechos de las parejas de hecho y los matrimonios, reconocer por primera vez a las familias monoparentales que tienen unos riesgos de pobreza y de vulnerabilidad social extraordinarios, ampliar, crear un marco de atención temprana para los niños y niñas en nuestro país. Incluir la creación de una renta crianza entre los cero y los tres años de edad que esperamos poder ampliar. Es decir, toda una serie de medidas que son de sentido común, que tienen un apoyo transversal en la sociedad española y que por tanto yo aspiro a que puedan ser apoyados por la totalidad del espectro político. Mire, yo en política mi estilo y mi voluntad es intentar centrarme en lo importante, que es para lo que yo estoy aquí. Y lo importante en este caso es la situación insoportable que se está viviendo en Gaza. Yo creo que todos los actores, gubernamentales, institucionales, políticos, sociales, económicos también, tienen la responsabilidad de hacer todo lo que está en su mano para poner fin a esta situación. Porque durante décadas, durante décadas, nos van a preguntar ¿qué hicisteis para evitar lo que estaba sucediendo en Gaza? Y por tanto, yo eso es lo que intento hacer. Eso es lo que intento hacer en el ámbito de mis competencias. Y cualquier otra polémica, cualquier cosa que sirva para desviar el foco de lo verdaderamente importante, me importa bastante poco. El objetivo es conseguir que se detenga cuanto antes esta situación inhumana, insoportable, inaceptable, y conseguir que el gobierno de España, como ha sucedido hoy otra vez, dé pasos en la dirección correcta. Mire, yo quiero ser muy claro. Sin un sumar fuerte, el gobierno no va a tomar medidas valientes. Necesitamos un sumar fuerte para poder tomar medidas valientes dentro del gobierno. Y eso es, me pregunta usted por los resultados electorales, yo a lo que aspiro es a tener un sumar fuerte para poder tomar medidas valientes dentro del gobierno. Y por tanto, yo entiendo que venimos de un ciclo electoral constante, que la situación política que vive el país es muy difícil, es muy compleja, que las mayorías parlamentarias están fragmentadas y dificultan la aprobación de leyes. entiendo que todos estos elementos puedan incidir en el estado de ánimo de una parte del electorado. Pero yo quiero pedirles que se movilicen. Yo quiero pedirles que vayan a votar. Porque en este contexto tan difícil hemos conseguido muchas cosas en estos meses. Y hay otras muchas que quizá no se ven, quizá todavía no se hayan materializado, pero que estamos en medida de poder conseguir. Hemos mencionado algunas, ¿no? La prestación universal por crianza, la ampliación de derechos y de protección económica para las familias en España, la redistribución de la riqueza mediante una reforma fiscal. Hay toda una serie de iniciativas para las que necesitamos ambición, valentía y fuerza. Y lo digo muy claramente, sin un sumar fuerte va a ser muy difícil que se tomen decisiones valientes en el gobierno. Por tanto, yo apelo a esa movilización y apelo a que las urnas nos otorguen un respaldo suficiente para poder hacer políticas valientes en el gobierno de España y en el Parlamento Europeo. No me he arrepentido, pero esa reflexión de madre mía donde me he metido, yo creo que no hay semana que no la haga, porque la política es una vida muy dura. Está la parte que se ve que es dura y está la parte que no se ve que es más dura aún. Y yo aspiro, creo que no es mucha gente, pero yo aspiro a ser una buena persona y creo en las cosas en las que creo y creo que tengo una fuerte vocación pública y estoy aquí para intentar hacer todo lo que pueda y para poder empujar todas las causas en las que creo y para poder mejorar la vida de las mayorías trabajadoras en este país. Y eso no es fácil, no es fácil el día a día, no es fácil la situación en la que estamos, pero mi determinación es absoluta. Yo aspiro a poder seguir manteniendo esos valores, poder seguir siendo una buena persona, intentarlo por lo menos y al mismo tiempo conseguir cosas y avances reales para la vida de mi país. ¡Gracias!